En perfecta unión cívico-militar-policial fue juramentado el comando de campaña unitario Darío Vivas del circuito número 1 en municipio Angostura del Orinoco. El acto fue liderado por el vicepresidente territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela y gobernador del estado Bolívar Justo Noguera y el jefe de campaña municipal y alcalde del municipio Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, quienes manifestaron que el único objetivo es la recuperación total de la Asamblea Nacional en las próximas elecciones del 6 de diciembre. Aquí no hay bloqueo infame, no hay bloqueo vil que nos haga doblegar a nuestro pueblo. Nuestro pueblo está hecho con una madera de corazón, como dice el de primera. Esa madera no sigue pagocal porque nuestra patria es de corazón, buena madera. Tenemos ese legado de Chávez, tenemos las orientaciones permanentes y la lealtad para nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Hemos sido las orientaciones y hemos sido juramentados el comando de campaña Darío Viva Municipal, Angostura del Orinoco, que comprende Ciudad Bolívar, Sucre y Sedeño, donde bueno, hemos hecho ese sentimiento más hermoso por el legado de dos grandes hombres, de nuestro libertador Simón Bolívar y de Hugo Rafael Chávez Frías. Los líderes afirmaron que cuentan con el respaldo del poder popular para llegar al Parlamento Nacional y lograr dignificar los derechos de los venezolanos. Tenemos nuestro partido PSUV, tenemos a Gran Pablo Patriótico, tenemos a un primer vicepresidente que está montado en su estructura, tenemos la RAS, tenemos los líderes de calle, tenemos el equipo, tenemos el ejército triunfador y sobre todo tenemos la moral. La lucha no es solamente por ahora, esta lucha se prolonga el tiempo porque mientras tengamos imperio vamos a tener patria, porque esa es una lucha, ellos no van a poder con nosotros. Por su parte, el gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera, sostuvo que el 40% de los candidatos a ocupar puestos en el Parlamento Nacional están conformados por jóvenes aguerridos que se levantan con fuerza y están dispuestos a luchar por los derechos y futuro soñado de Venezuela. Desde el Estado Bolívar, María Agnelis Carvajal, Óptica Educativa.